La Secretaría de Hacienda entregó un balance de las jornadas de impuesto predial que se realizó a inicio de año. Quiero contarle a los tulueños que hemos recibido la confianza y la afluencia de las personas a pagar el impuesto predial. Hemos superado las metas en esta administración de la gente para la gente. Preste atención a los lugares y horarios de atención. Nosotros estamos atendiendo acá en la Secretaría de Hacienda en el Bicentenario Plaza de igual manera de lunes a viernes en jornada continua desde las 7 y media de la mañana. Y los días sábados jornada de la mañana de 7 y media a 12 y media de la mañana. Asimismo se ofrecen descuentos para los tulueños que le madrugan al impuesto. Invitarlos a que hasta este viernes 31 se ganen el 15% de descuento en impuesto predial y en industria y comercio. Que en el mes de febrero en industria y comercio también tenemos un 10% para que aprovechen los comerciantes. Y toda la comunidad tulueña contarles que en el impuesto predial en febrero continuamos y en marzo con los descuentos tributarios. Para febrero tenemos un 10% y en marzo un 5%.